Estamos en Trapitos al Sol, bienvenidos. Pues el día de hoy es muy fácil. Acuérdense, solo sí o solo no a la pregunta que les haré. ¡Échala! Ahí va, para que me digan si sí. No me asusta el acertijo. ¿Recuerdas alguna noche romántica donde todo haya salido mal, sí o no? No, todo sale bien, hay que practicar. ¿Tuviste una noche romántica fallida, Talithi, o no? A ver, ¿Sahira anda dudando? No, entonces allá, Talithi. Vente, Talithi. ¿Por qué, Pa? ¿Qué pasó? Les voy a contar, el día que me casé, me casé en un lugar que era abierto. Entonces, evidentemente era mi boda y yo bailaba, llovió. ¿Era tu boda? No, es que no lo escuché. Ya, estaba yo bailando feliz, ya sabes que el ramo, bailando encantada con mi vestido espectacular, blanco, y de repente empezó a llover, llovió muchísimo, y dije, Ingesu, a mí no me importa, yo voy a bailar, es mi boda. Y de repente en la noche, en la luna de miel, llegué muy mona con mi vestidito, y me empecé a toser, toda la noche con un doctor me tuvieron que inyectar, porque de verdad, me dio una infección en la garganta terrible, tuve calentura. Y no hubo noche de boda. ¿Qué te atreves a decir? Eso para mí me parece muy lógico, tenía cosas que decir. No tenía cosas que decir, pero eso se dio noche fallida. No se dio cuenta hasta años después. Yo mi noche fallida es una chava con la que quería un buen, así un buen, que dije, no, 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 me voy a lucir. Nos fuimos de fiesta y la agarré de más y me quedé dormido. No. O sea, ni siquiera empezamos. Y valió todo por el alcoholismo. No tomen, no tomen. No, yo me peleé con mi novia en su momento, tuve otra chava, íbamos a echar pasión en el coche, se ha tirado porque tenía 20 años. Ilegal, qué bonito. Y cuando estábamos en los momentos ya previos, ya casi... Ya para meter primero, ¿no? Casi para aterrizar al final, que me prende en la luz la policía. ¡Como! Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Te multan o qué? Pero sí así de la... No, no, sí, pues ¿qué pasó? Yo quiero investigar eso porque dicen que sí es delito, pero dicen que los autos son propiedad privada. Entonces que mientras no haya una denuncia formal no te pueden hacer nada. Se los voy a investigar. No, pero sí es en vía pública. Bueno, pero es que en Argentina hace 30 años. A ti seguro te pasó. ¿Qué acabó? No debes hacer esas cochinadas. ¿Qué acabó? Nada, que me empezó a regañar el policía y que nos iba a meter al bote. ¿Quería lana? Y no te dejó. Y sí le dijo. ¡Corrupto al bote! No te dejó el policía. ¡Guarda el arma! ¡Guarda el arma! ¡Ay, Dios! ¡Enfunde! ¿Serían capaces de hacer una promesa y vivir un año completo sin echar pasión? ¿Sí o no? Por una promesa, claro que sí. Por una promesa. Sí, puede ser que sí. Depende de qué sea, pero sí. Es un acto de castidad. O sea, sí podrían vivir un año sin nada de nada sexual. Pero es que depende de qué promesa, ¿no? Algo muy importante que sí lo necesites y así. Sí, claro. ¿Sí? El sexo no es lo más importante. El sexo no es lo más importante. Es la conexión del corazón. ¡Ay, qué mentiroso! Ah, no, no, sí, 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 sí. Oye, yo me imagino, imagínate que a tu pareja le suceda algo, vamos a tocar madera, ¿no? Y que no puede romancear, ¿la mandarías a la fregada? Pero no lo prometería, o sea, por amor sí lo hago, pero no se lo voy a prometer. No lo prometería, claro, porque me la promete. Sí, es una árbara facción. A la virgencita tocha le prometo que no me echa a pasar. A ver, que nos dé la voz de la experiencia. ¿Tú querías, Talib? ¿Tú querías, Talib? ¿Cuándo qué? Ah, Talib. ¿Podrías estar un año sin tener sexo por una promesa? Por una promesa. Estuve siete y no prometí nada. ¡Ven, un aplauso! En esta ocasión quiero que sean muy... Doña Talib sí rompió un espejo, porque entonces siete años se va a procederse. Ay, lo rompió bien, ¿no? Porque fueron las vacas flacas, pero ya me estoy recuperando. Talib, está estrenando novio, familia. ¿Verdad, Talib? ¿Otro más? Ya estrenó como tres meses. No, 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 ya lleva como dos meses. ¿Llevas como dos? Sí, sí. ¿Como dos meses? Sí, sí. ¿Y todo bien? Todo bajo control. Vamos a mandarle saludos, saludos. Cuénteme si sí o no participarían en un intercambio de parejas. Estudiantil. No de parejas. No. ¿Qué dices qué? No, no, no. ¿No? O sea, ¿cómo? Tú pareces el que dices lo contrario. ¿A qué le serías más aventado? A ver, ¿por qué sí? No, porque ya lo hemos estado justo platicando en el debate, que hay que experimentar nuevas cosas, ¿no? No hay que sentir que nuestra pareja es de nuestra propiedad. Entonces, si llega el momento... ¿No te darías celo? Pues puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces... A ver, la neta, la neta, ¿lo has hecho? O sea, les conté la de la prepa. La de la prepa, la de la prepa. No, no, ahorita con tu novia actual. No, no, ahorita no. No, no, no. Pero te gustarías. Ajá, pues puede ser. Ah, no hay que decir que nunca, no hay que decir que nunca. Estoy abierto a las posibilidades. A ver, ¿alguna vez pasado de copas hiciste algo que no harías estando sobrio? Yo siempre he tenido dudas si estando borrachos pueden hacer cosas que no harían sobrios. ¿Sí o no? Pues podría ser que sí, pero luego te dan los blackouts. Pero ¿dónde está? ¿En el mío o en el no? Pues sí, seguro. Si no te acuerdas, no pasó. Pero a mí siempre... No me acuerdo nunca. Ah, yo sí. No, pues seguro sí. A ver, cuéntala, Talí. A ver. Mira, yo muy joven y yo estudié enfermería. Entonces, con mi marido, llegué a la casa a las dos de la mañana. Que despierten a los niños, por favor. Mis pobres hijos tenían 12, 13, 14. Estuvieron aterrados a la sala pensando, ¿qué pasa? Niños, hoy les voy a enseñar a hacer una traqueotomía. ¿Qué? ¿A las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana. A la hora que sea, espérate. Claro, y con sus copitas. Es que ya andaba guapachosa. Ya me voy a tomar las copas que desabaste el gorro. Y quería enseñarle a hacer la traqueotomía. Mi vida, tienes dedos arriba de los huesitos. Y... ¿Imaginas la cara de mis hijos? Sí, mamá, ¿qué te pasa? ¿Y a los 13 años? ¿Tu marido qué te decía? Seguía mis instrucciones. Es que andaba igual que ella. Tenemos que aprenderte tal y... Bueno, ¿y tú qué hiciste? No, pues yo seguramente hice muchas cosas, pero no tienen que ser cosas malas. Pero no dicen que aunque estén tomados, nunca harías algo que no harías sobrio. A ver, pero simplemente hay muchas veces que te da miedo hasta acercarte a la chava que te gusta. ¿Cómo que te desinhibe? Entonces, de pronto, te echas un alcoholito y entonces ya se te van... Y llegas, ¿no? Y le dices, oye, qué guapa, qué ta, ta, ta. Que no harías sobrio. O puedes decir otras cosas que no harías sobrio. Es a lo que voy. O sea, se dan valor, se dan valor. Yo creo que sí, a muchos sí les da valor. Sí. ¿Tú, Anita? Es que como yo no tomo, no te sé decir. Pero de repente... No tomo ni rompopito. Pero luego las personas que no toman se toman un rompopito. Lo peor es que yo lo hago todo sobria. Eso es lo peor, no le puedo echar la culpa a nadie. No hay que arrepentirse. Ay, la verdad, confiésense, ¿han robado algo? Nunca. Ah, bueno, yo sí. Ah, yo sí. Ay, todos, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo es? No sabes quién es. ¿Sabes qué? En corazón de alguien van a salir con esa payasada. Yo sí, ¿cómo ya te lo han contado? Yo me he robado varios corazones. Yo directamente... Ay, espera. Yo directamente no, pero mi abuelita tenía la costura de robarse las salsas de los restaurantes. ¿La salsa? Yo decía, qué vergüenza. ¿Cómo es la salsa? ¿Las salsas que ponían en los restaurantes? ¿El sobrecito? No, como si yo la recuerdo. ¿Las salsas de las salsas? Oye, aparte ya viste que te dijo, Anita, ¿cómo las salsas? Y yo... Ahorita, no lo estás refiriendo. Bueno, mi mamá también se robaba los sobrecitos de azúcar dietética. Y yo le decía, qué pena, mamá. No, pero eso no va a robar, porque ya venía incluido. No, qué robar. Ya venía en el precio del café. No, pero yo le decía, ahorita, qué vergüenza que nos saquen ahí del restaurante. No, y se está burlando, ya lo he platicado muchas veces. A ver, Carlitos, tú ya sabes, ¿qué robé? El barniz de uñas y pinole del súper para mi muñeca. Y mi mamá me regresó de las greñas, así que ven a... Oye, ya para terminar traías un vestidito verde, eran muy humildes. Con pompones. La abuelita se robaban las salsas y tú no le decías. Ya le terminaba haciendo el paro, la verdad. En la secundaria justo empezó a llover mucho ahí por mi pueblo. Y mi cuate y yo, ¿qué hacemos? Nos metemos en ese centro comercial. Pues sí, no traemos dinero. ¿Qué hacemos? Pues nos robamos unas plumas. Y entonces nos las metimos así por todos lados. ¿Y para qué? Y además nos cachan. Nada más fue pura tontería y nos cachan. Ni escribir saben. No, pero nos cachan. ¿Por qué no te robaste un café? ¿Por qué unas plumas? Te digo que fue pura tontera ahí y entonces nos cachan, ¿no? Y nos las empiezan a sacar. ¿Y te las pusiste en el pilistrín? No, 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 no. Llegué a México y no tenía cambio de dinero. Y estaba con un hambre tremendo. Fue a la mañana siguiente, tenía que cambiar dólares. Entonces fui al supermercado y me robé un yogur. Ah. Bueno, pero fue una buena causa. No, no me cagaron. No, no me cagaron. ¿No te creyó más? No, me lo tomé ahí. Me lo tomé ahí mismo dentro del súper. Ah, luego hacen eso en el súper. Te encuentras entre la ropa, una gelatina abierta. Perdón, a los de un changuis a la mitad. Se roban planchas. Yo he visto que sacas eso. Te lo puedes comer, pero cuando llegas a la caja lo pagas. Pero yo no tenía dinero. No, tú no tenías. No, te estoy diciendo. Lo sé, pero pues eso fue Trapitos al Sol. ¡Adiós!